hola mi guerrera cómo estás soy yo aquí tu amiga leti saludándote de nuevo para notificarte que amiga hoy te voy a hacer una riquísimo cheesecake de piña colada si amigas de piña colada y no necesita horno así es que cuidado porque esta va a ser fácil amiga no te asustes no te me atarantes lista sigue mis instrucciones y es que ya regreso contigo para enseñarte los ingredientes que necesitas y si alguno no tienes a correr a ese mercado a comprarte lo que necesitas amiga ok ya regreso contigo para enseñarte los ingredientes que necesitamos para esa riquísima receta pues bueno amiga aquí vamos a empezar con estos ingredientes vamos a usar galleta verdad para hacer la parte de abajo de nuestro de nuestro cheesecake pueden usar de canela de la que ustedes gusten en este caso yo sé unas que son como de miel miren es esta la que yo he usado pero ustedes pueden usar la que ustedes gusten estoy usando también una lata de crema de coco estoy usando también una tan media casi una tacita de leche regular estoy usando una leche evaporada una condensada y una lata de de piña que ya viene cortada en pedazos muy finos una barrita de mantequilla saborizante de coco y aquí tengo cuatro cucharadas de piña colada este polvo es para hacer agua de piña colada que viene siendo esta ok yo usé cuatro cucharadas aquí dos queso crema verdad tres paquetitos de gelatina y tres paquetitos de coco ok estoy voy a usar una taza de heavy whipped cream lo que es leche batida crema batida para hacer pasteles o para hacer ustedes ya saben cuál es y un poco de licor que es de licor de de piña ok este licor es opcional amigas no tienen que pero yo en este caso si lo voy a usar para darle un sabor más delicioso y lo más rico es que esto no necesitamos ponerlo en el horno bueno amigas vamos a empezar aquí a moler nuestras nuestras galletitas así vamos a empezar esto ya está a ver déjenme quitarle la navaja para que ustedes puedan ver miren miren cómo ha quedado y así es como lo queremos para ponerlo a nuestro molde pero ya regreso ahorita con ustedes en un momentito para enseñarles miren amigas mientras mientras hacemos lo demás este quiero enseñarles vamos a quitarle un poquito de jugo a la piña nuestra gelatina así ok y vamos a empezar en agua helada a poner nuestros sobres de grenetina sin sabor así así como los están viendo y saben que está yo estaba usando tres pero voy a usar cuatro amigas por la razón de que lo quiero un poquito durito para que este se me quede bien bien este compuesto porque lo quiero lo quiero lucir para el domingo para cuando lleguen mis hijas entonces decidí ponerle cuatro para que me quede un poquito más firme entonces aquí vamos a miren vamos a batirlo bien batido y luego ya lo dejamos aquí que se quede bien batido y mientras se tiene que hacer con un tipo gelatina y luego ya regresamos con ustedes para hacer el siguiente paso empezamos a poner nuestra galleta aquí toda nuestra galleta la vamos a vaciar aquí amigas y les voy a enseñar cómo queda esto quiero enseñarles aquí la vamos a empezar a distribuir en todo nuestro pan miren amigas lo que vamos a hacer aquí es muy fácil este a mí me gusta mucho usar este tipo de espátulas para este proceso las famosas miserables verdad vamos a empezar así a ponerla directamente en nuestro en nuestro molde y lo vamos a empezar así a distribuir completo que que nos quede parejitos que nos quede bien parejito todo y lo vamos a meter mientras molemos todo lo demás lo vamos a meter a nuestra hielera que se ponga un poquito firme un poquito grueso verdad para poder asegúrense que quede bien distribuido y se va a nuestra hielera por unos 5 o 6 minutos solamente mientras batimos lo demás ok miren amigas vamos a empezar a hacer nuestra parte para el cheesecake y vamos aquí a empezar ya a tomar las medidas vamos a empezar a poner una taza de crema para batir así y luego vamos a ponerle la leche evaporada ups que batidero amigas que barbaridad así la leche condensada y como siempre me parece que no me va a acabar todo aquí la leche de coco ok así y hasta allí le vamos a poner también las 4 cucharadas verdad de piña colada y le voy a poner toda de una vez así y déjenme enseñarles que ya está mi grenetina miren ya está ya no se cae entonces ya está lista para que la vayamos y la derritamos en nuestro microwave pero ya regreso ahorita con ustedes en un momento miren amigas como la puse hasta arriba ya casi se me se me tira toda como siempre la voy a traspasar aquí la mitad y luego así y lo que voy a hacer aquí amigas porque todavía me falta vamos a poner la mitad de mi grenetina aquí así la mitad le vamos a poner un chorrito así nada más un chorrito chiquito de licor le vamos a poner un poquito de lo que viene siendo la el saborizante de coco verdad el saborizante le vamos también a poner un chorrito así y nos falta el queso crema amigas que lo voy a cortar y ahorita que ya lo tenga aquí bien cortadito se los enseño ok miren amiga el espesor de cómo ha quedado esto esto es lo que queríamos y todavía nos falta un poquito más solo que vamos a hacer aquí le vamos a poner un poquito más de la que reservamos acá así y la vamos a volver a tapar miren amigas como lo he hecho en dos partes aquí le voy a poner en la siguiente lo que me quedó de la grenetina y le vamos a poner también aquí una media tacita de piña de la que ya viene molidita así machacada se la vamos a poner aquí y la vamos a volver a moler pues amigas ya está aquí ahora sí ya nos quedó esto delicioso déjenme decirles que miren yo ya no le pongo nada de azúcar mmm ay amigas este les va a quedar delicioso miren amigas yo siento que la textura todavía le falta un poquito más solo que voy a hacer que le voy a poner uno más van a ser tres de cheesecake ok pongan la atención amigas para que no se les vaya les vaya a quedar muy aguado porque lo que queremos en esto lo que queremos es que quede que la textura quede bien bien este bien espesa miren amigas como tengo ya ya pasaron como unos cinco minutos siete minutos mientras estaba esto y bueno ahora sí vamos a empezar amigas a ponerle todo esto despacito a ver déjenme ponérselo que caiga despacito para no levantar para que no levantemos la galleta se debe de ir así y 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 aquí donde ves lo vamos a meter a nuestra hielera amigas se va a quedar allí de unas cuatro a cinco horas es más no lo voy a sacar hasta mañana ahorita ya aquí son como las cinco y media de la tarde solo voy a dejar así y ya regreso con ustedes para enseñarles cómo ha quedado este riquísimo cheesecake de piña colada miren amigas estoy usando una bolsita de coco de esta y aquí le he prendido a mi cazuela y lo que vamos a hacer es dorarlo un poquito nada más que cambie de colorcito un poquito café y ya lo vamos a estar y 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 chocolate para que esto sepa delicioso y no sé ustedes me dicen si sería buena opción de ponerle chocolate esto de aquí amigas miren esto ya quedó como una gelatina porque le puse un poquito de gelatina entonces le voy a poner algunas de estas aquí alrededor nada más para que le dé un poco de sabor ok pero hasta aquí amigas miren qué hermoso ha quedado este pastel y ya les enseño cuando no lo vayamos a comer bueno amigas miren aquí lo he puesto en este plato y miren todo lo que le he puesto chocolate bolitas de chocolate también dentro de la flor y luego le puse una cherries y por supuesto la piña miren amigas le he puesto un poco del coco dorado y ya hemos dorado y les decía que en mi casa haya gente que no le gusta con coco alrededor sólo he dejado un pedacito sin coco para las que no les gusta el coco así es que mitad del pastel lo he llenado del coco que doramos y miren qué delicioso se mira así es que amigas si te gusta me vas a regalar una amigas aquí les tengo este riquísimo pastel de piña colada delicioso hecho con mucho cariño mucho amor para todos ustedes y decorado con coco dorado y como a muchos de mi familia no les gusta el coco pues entonces también opté por dejar una parte sin coco para ustedes pero ustedes lo decoran lo hacen lo importante es el sabor y déjenme decirles cómo va a estar esto amigas no se olviden de suscribirse a mi canal no no se olviden visitar mis otros canales la cocina de lety en instagram la cocina de lety en facebook y la cocina de lety en blogs la cocina de lety blogs así es que si te gusta me regalas un like a ver le cortamos de aquí verdad ustedes quieren de donde no déjame quitarle un pedacito de de piña eso me lo guarda a mí aquí y vamos a cortar de aquí a ver a ver uy creo que es que rico amigos a ver amigos aquí está miren nomás a ver si no se me cae aquí de donde lo subí creo que fue una una mala elección ups 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 miren nomás qué delicioso miren miren cómo quedó acá así es que hasta luego suscríbete si te gusta ok bye bye y